Cuando siento que él pasa por el lado, siento que el cuerpo mío como que se me adormece, me siento pesado, algo extraño. El guarda de seguridad hacía la ronda nocturna dentro de la alcaldía de Armenia cuando supuestamente alguien se le acercó para preguntarle si ya todos se habían ido. Asegura que al responder le perdió a esta persona de vista. Llamo a la compañera y le digo, compañera que ese me hizo el funcionario que está acá hablando conmigo. La compañera me dice, Sánchez, usted está hablando solo. Ahí ya me confundo y me lleno de miedo. Luego el guarda siente cuando alguien se le abalanza y lo lanza con violencia contra una pared. Luego del extraño ataque son revisadas las cámaras de seguridad y no se ve a ninguna persona. Caigo, sin razón, sin saber que me ha golpeado. En ese momento quedé como sin sentido. Vuelve y se me acerca el tipo sin hablarme y solamente me coge, me tira para un lado, para un costado. Tras este episodio el guarda pidió ser trasladado de su puesto, pues teme regresar y ser atacado con más violencia. Tras este episodio el guarda de su puesto, pues te quedé diciendo, ¡Gracias! Gracias por ver el video.